Pero como están Ahora si ya estamos en esa época en la que ya no hace tanto calor Como que te despiertas, se siente un poquito de frío Como que cada vez más se antoja un caldito, así como con algo calientito, sabrosito Y es por eso que hoy vamos a hacer un clásico Quizás no un clásico mexicano, pero un clásico Digamos que en español podría ser algo así como pay de pollo Pero a nivel internacional este platillo se conoce como Chicken Pot Pie Si ustedes en su vida han escuchado hablar del Chicken Pot Pie O no han comido el Chicken Pot Pie Es uno de esos platillos que a todo mundo le gusta porque es así como tradicional Digamos que así como en México tenemos nuestro caldito de pollo que es así como que reconfortante El Chicken Pot Pie es un clásico reconfortante como para estas fechas de frío Que ya se avecina Hay muchas recetas y muchas versiones Pero digamos que el concepto va a ser más o menos lo mismo ¡Venga el Chicken Pot Pie! ¡Es un animal que nosotrasran al alba! ¡Alte es unara! ¡Vale! Yatarea procurement corporal al Gobierno acepté Hacer el Chicken Pot Pie es muy fácil Nada más que puede ser un poquito laborioso Porque son como que varios pasos Entonces, el primer paso para hacer nuestro Chicken Pot Pie Es hacer la masa, la masa para el pie Entonces, para hacer nuestro pie Vamos a necesitar una taza de harina Yo estoy utilizando harina de trigo Y si ustedes tienen harina a todo propósito También les sirve, también les sirve Vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla sin sal ¡Ojo! Que no sea margarina No sé si ustedes se acuerdan Que muchas veces la mantequilla para la repostería Se utiliza aguadita Pues por esta ocasión no la vamos a necesitar aguadita Sino todo lo contrario Fría, dura, lo más dura que la puedan tener ¡Qué feo se escuchó eso! Así, o sea, regularmente está aguadita Pero mira, esta está dura Mientras más dura, mejor Y ya por último vamos a necesitar un cuarto de taza de agua Pero mira, yo el agua aquí la tengo también súper fría Súper congelada O sea, hasta le puse hielito O sea, esta masa hoy la vamos a trabajar en frío ¿No? Entonces de aquí vamos a sacar un cuarto de agua súper fría Así tal cual Estos serían los ingredientes para la masa Si ustedes no quieren hacer la masa No la hagan Pueden comprar la pasta hojaldrada que ya venden hecha Pueden comprar los tubitos así de latitas de masa También lo pueden ocupar Lo único que necesitamos es masa, ¿no? Como que masa para pie ya preparada Esta masa es bien fácil Nada más vamos a tomar nuestra taza de harina de trigo Le vamos a dar una pasadita por el colador O sea que como quien dice la vamos a cernir Y ya que está cernida vamos a tomar la mantequilla Pero como la mantequilla está bien dura Pues mira, yo como que la voy a cortar tantito O sea, la voy a cortar en cuadritos Y bueno, aquí viene la parte importante Porque regularmente como que a uno le da como por hacer la masita Con la mano Pero esta vez con lo que tenga No puede ser un tenedor, una cuchara Vamos a integrar, medio que mezclar O sea, ve, la mantequilla se mete al globito Pero pues así la sacamos Es así como que medio complicado Pero eso es lo que queremos No queremos tocar la mantequilla Porque si la tocamos se nos va a calentar O sea, esta masa la vamos a hacer en frío Bueno, pues ya se ve esto más o menos así Esto no es una masa O sea, no se le ve nada de forma No importa Ahora vamos a tomar nuestro cuarto de taza de agua Que está fría, así con hielo Mira, se la vamos a ir poniendo Le voy a poner primero la mitad, así un poquito Igual lo vamos a ir medio revolviendo Esto se ve feo No se me vayan a espantar Así se ve, es normal Mira Y ve, así se sigue viendo Se sigue viendo así Esto que esto no es una masa Bueno, le voy a poner la otra mitad Así de agua Así ya quedó Igual, ¿no? Así nada más lo vamos a revolver Y mira, se va a ver más o menos así Esto no se ve bien O sea, esto no es una masa todavía Pero no importa Vamos bien O sea, vamos por el buen camino Yo voy a tomar un plastiquito, ¿no? O sea, esto es papel film Pueden hacerlo con una bolsa o con lo que sea Mira, yo voy a agarrar la masa Así Me la voy a traer para acá Ahí está Y esta plasta que no tiene forma ni nada Que se le parezca a una masa Así la voy a envolver Ve, así se ve No tiene forma No tiene nada Así como está la vamos a meter al refri La vamos a meter aproximadamente una hora Y para el rellino de nuestro chicken pot pie Vamos a necesitar pollo Yo aquí tengo 400 gramos de bistec De pollo, de milanesa, de pechuga, de pollo Pero como ustedes quieran, ¿no? Puede ser frito o puede ser hervido Puede ser incluso desmenuzado Eso va a ser a su gusto Y a mí lo que más me gusta de esta receta Es que lleva verduras O sea, las verduras son como que las protagonistas Vamos a ponerles brócoli Ya saben, de aquí nada más le cortamos Para hacer nuestros arbolitos Le quitamos estas hojitas feas De por aquí Y estos los lavamos Tamaño que ustedes quieran También vamos a utilizar zanahorias Papas o patatas Y cebolla al gusto Una cebolla grande si les gusta Y bueno, voy a aprovecharme de la receta Para agarrar el tip que me dio una de mis suscriptoras Que me mandó su receta de chicken pot pie Esta Grace, Grace Hernández Me mandó su receta de chicken pot pie Pero la receta de Grace Hernández Es todavía como que más fácil Porque ella lo que nos dice Es que en vez de las verduras naturales Le pongamos verduras congeladas Yo sé que les he dicho Que no es mi hit utilizar las verduras congeladas Pero les digo algo Yo he utilizado estas Estas así las de la huerta Yo las he utilizado Y la verdad es que están muy bien O sea, como que para hacer verduras congeladas Está muy bien Entonces, si se quieren evitar la fatiga Pues utilicen verduras congeladas Y ya si ustedes le quieren agregar elote y chicharo Que también se puede agregar Se lo ponen A mí no me encanta con elote y chicharo Pero como que también es tradicional Del chicken pot pie Entonces, como ustedes quieran Versión normal o versión fodonga Que también está súper bien ya Para la mujer de hoy Y lo interesante con este pie Es que nuestras verduritas Van a ir bañadas en una salsita cremosa Y para hacer esa salsita Vamos a utilizar 40 gramos de mantequilla Que sería algo así como Media barra de mantequilla De las chiquitas de 90 gramos Vamos a utilizar 30 gramos de harina Que mira, 30 gramos es aproximadamente Un cuarto de taza Son como dos cucharadas Dos cucharadas grandes O dos cucharadas y media Es poquito, mira Vamos a necesitar aproximadamente Dos tazas y media de leche Si son vegetarianos Pueden hacer esta receta sin el pollo Y ponerle leche de soya O sea, solo necesitamos darle Como que un poquito de cremor Y si vemos que la salsa le falta Pues le ponemos más O sea, va a ser como que ala y se va También vamos a necesitar Medio litro de caldo de pollo Que son aproximadamente dos tazas Dos tazas y media Si ustedes no tuvieron caldo de pollo Pueden utilizar agua Con un poquito de caldo De consome de pollo En polvo, ¿no? O sea, el chiste es como que necesitamos Aguas, líquidos También vamos a necesitar vino blanco Yo sé que muchos se preocupan Porque el vino y los niños O las personas que no toman Pero no, o sea, este vino Se le va el alcohol Y no sabe a vino Nada más sabe rico Pero si no le quieren poner vino Sustituyanlo por un poquito más De caldo de pollo No importa Y ya por último Pero no menos importante Pues obviamente que vamos a necesitar La sal y la pimienta Para condimentar Y ya si quieren Si les gusta Le podemos poner Una hoja de laurel Bueno, por principio de cuentas Las papas pues están peladas Y les vamos a dar un corte rústico O sea, no en cuadritos Chiquitos Así como que Como que rápido Y bueno, ya que están cortadas Las papas Las vamos a meter a remojar En agua Nada más para que se le quite El exceso de almidón Con las zanahorias Va a ser parecido Ya están limpiecitas Y peladitas Entonces vamos a cortarlas Como ustedes quieran Les gustan así como en rodajas O hay quienes las cortan Así como que sesgadas Lo que necesitamos Son cortes así como rústicos No como burdos Pero bueno Eso va a ser cada quien Hay muchas personas que hacen su pie de pollo Y cortan la verdura así chiquita Eso decídanlo ustedes La quieren cortar en cuadritos Chiquitos Como ustedes quieran Con la cebolla va a ser lo mismo Queremos cortes gruesos Entonces Así nada más Mira, le cortamos en cuatro Y así unos cuadros grandes Ya si ustedes quieren a lo mejor Y cortarla como en tiritas También va a ser a su gusto Eso es lo bonito del pie Que puede ser como ustedes quieran A mí me gusta así Porque es como que más rápido Y ya que tenemos toda la verdura picadita Pues vamos a tomar Por ejemplo nuestra cebolla Lo vamos a poner en una olla Ahí van las zanahorias Y las papas Nada más que a las papas Ya les quité el agua Ya se las drenamos Entonces ya quedan así nada más Sin nada de agua Y así como está la olla Pues nada más le vamos a poner agua Hasta que la tape Tapamos nuestra olla Y vamos a poner a hervir estas verduras Hasta que se hagan suavecitas Esto va a tardar aproximadamente Veinte minutos Treinta minutos Es un exceso Mientras tanto Mientras están las verduras Pues vamos a poner a calentar Un poquito de aceite Y bueno En mi caso Yo voy a poner a freír el pollo Nada más le voy a poner Tartita de sal Mira ya nada más Hay que voltearlo Y mira nada más Las pechugas Babirrin Aquí tengo las pechugas Que ya estuvieron así como que fritas Ya están cocidas Entonces si ustedes van a hacerlo Más o menos como yo Pues yo nada más Las voy a picar Y pues ya Si ustedes quieren a lo mejor Y dejarlas en tiritas O picarlas en cuadritos A lo mejor Y quieren el cuadrito más grande Eso va a ser Eso va a ser a su gustazo Y mira yo ya tengo así la tira Entonces nada más Le voy a dar un corte así Yo quiero hacerla en cuadritos Y bueno pues ya tenemos Nuestro pollo listo ¿No? Y para ir aprovechando el tiempo Vamos a ir haciendo la salsita En la que vamos a bañar Nuestras verduras Voy a tomar los 40 gramos De mantequilla Y los vamos a poner A que se derrita ¿No? Yo les recomiendo Que utilicen un sartén Grandecito ¿Qué grande? Profundo Profundamente Y ya que tenemos La mantequilla derretida Vamos a ponerle la harina El cuartito de taza de harina Ahí se la vamos a poner Esta es mi parte favorita De la receta Porque mira Aquí lo que estamos haciendo Es que estamos tostando la harina O sea sé que suena Muy chistoso Pero sí Así como Así como nosotros Doramos la sopa aguada Como para que se tueste Estamos haciendo algo parecido Estamos tostando esta harina Ya se empezó a ver bien bonita Bien hermosa papirrina Ay no Como me encanta esta parte Porque mira Ya está así tostadita ¿No? No se les vaya a quemar Pero bueno Ya que está así tostadita Entonces voy a tomar la leche Y le vamos a ir echando La leche Mira nomás Así Nada más que ahorita Apenas si le eché una taza Porque no quiero que se me hagan Muchos grumos Mira así se van a empezar A hacer como que Como que grumosidades Nada más le vamos a revolver Mira ahorita ya se está empezando A hacer una especie Como de engrudo Ay no Esta es mi parte favorita Porque como que aquí Se empiezan a transformar Todo Mira como ya espeso Pues le voy a echar más Ahí va la otra taza de leche Y aquí va la media taza de leche Igual pues le voy a revolver Porque mira Esto se va a estar espesando A cada rato Entonces hay que tener cuidado Como para que no se vayan A hacer unos grumos O sea es cosa de estarle Muévele Que muévele Mira más o menos Para que se den una idea Mira como se ve O sea ya se empieza Como a espesar Ahora le voy a poner El caldo de pollo Si no tienen caldo de pollo Pues con agua Pero yo no le voy a poner todo O sea voy a empezar Así como que con Con un poquito Para ver Para ver si no queda muy aguado Y esto era algo Que se me había pasado decirles Pero en la receta Que me mandó Grace Hernández Ella me dijo Que en vez de hacer este paso Compraran este crema O sea esta es crema Campbell's Bueno esta es crema de poblano Que debe saber muy rico Pero ella le pone crema De champiñones con pollo Que va a ser más o menos lo mismo Entonces si quieren Tendrían que comprar Unas cuatro latas Para que más o menos Les quede Y se evitarían este paso Y mira como otra vez Ya espeso Mira le estoy mueve y mueve Porque otra vez Ya espeso Mira nomás Entonces yo lo que voy a hacer Es que ahora le voy a poner El vino blanco Si no le quieren poner El vino blanco Pues le pondrían A lo mejor y más caldito Mira yo le voy a poner Media taza Total ahorita lo probamos Pero me parece Que con media taza Es suficiente Como si estuviéramos Haciendo salsa bechamel De hecho es como Una salsa bechamel Ay huele delicioso Huele riquísimo Con el vino Yo le voy a poner Otro poquito más De caldito de pollo Si Creo que si le voy a poner El medio litro De caldito de pollo Mira Y la verdad Es que Ay no Como que yo quiero Ponerle más vino Le voy a poner Así Como que casi una taza Ay ya Y se me fue Creo que fue una taza De vino blanco Ay no Es que el vino blanco Para estas salsas blancas Es la neta Del planeta Papi Riquis Esta salsa Mira No está Espesa No está muy muy espesa Porque le eché mucho vino Si ustedes quisieran La salsa un poquito más espesa Pues le echan un poquito Menos de líquido ¿No? Ya después de un ratito La salsa se va a ver Más o menos así ¿No? Como una crema Vamos a condimentar la salsa Mira aquí tengo Media Media cucharadita Veamos a ponerle Una pizquita de sal Y le vamos a poner pimienta Y si ustedes quieren Le podemos poner Nuez moscada ¿No? Que también queda rico Y vamos a probar A ver si no le falta O le sobra sal Está deliciosa Y el sabor del vino blanco ¡Wow! Y mira ya después de un ratito Ahora sí Ya la verdura ya está Como que suavecita Mira nada más Vamos a cortarle Ahora sí ya se corta facilito Ya Esta verdura ya está Esta verdura así como está O sea colada La vamos a apartar Porque la creemos Sin nada de agua Mira Así Bueno pues ahora sí Ya la salsa más o menos Como que se esté espesando ¿No? Entonces ya para acabar Casi acabar Vamos a tomar nuestras verduras Que ya están cocidas Y estas verduras van a ir aquí O sea es como Es como una crema Con verduras Y esta es la parte que más me gusta Esta es de mis partes favoritas Porque las verduras Empiezan a mojar en esa cremita ¡Ay! Y en esta cremita de vino tinto Que me encanta De vino blanco O de vino tinto ¿Lista? Mira nada más Como se moja la verdura ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Qué aromas! ¡Qué aromas! ¡Qué aromas! ¡Qué aromas! Entonces mira Ya estas verduritas Están mojadas En esta como crema Luego le agregaremos El pollo Pues que el pollo También ya está Ya está frito O cocido O desmenuzado Si ustedes van a hacer la versión Así como que Fodonga Utilizando la verdura Congelada Yo por ejemplo Le voy a poner tantito elote Que yo casi nunca le pongo elote Pero bueno Como para el video ¿No? Ya nada más voy a esperar A que esto se deshaga Entonces mira nomás Ve como se ve esto Por Dios Y si ustedes por ejemplo No tuvieran horno Para que no se queden con las ganas Yo muchas veces así Nada más hago esto O sea ya nada más Me quedo con esto Como si fuera estofado Y así te lo comes Y es la cosa más rica Que puede haber Porque ve son verduras Pero así como que Verduras cramositas Ve esto Y ya por último Le vamos a poner el brócoli El brócoli a mi me gusta Ponerlo siempre hasta el final Porque es lo que más Fácil se cuece Entonces si lo ponemos Así como que Desde el principio Se les va a hacer Un atascadero de brócoli Horrible Entonces mejor así ¿No? Mira hasta así Se le estamos poniendo así Uno que otro Uno que otro por ahí Entonces mira nada más Que colores O sea Esta parte me encanta Entonces ve la cremita Ya está el estofado Ve como sale Sale un montón Sale un montón De estofado Y ya por último Pues le pondríamos La hojita de laurel Hasta encima Para que se le pueda quitar Y ya nada más Va a ser cosa De taparlo Así Lo tapamos Cinco minutitos O diez minutitos Nada más para que El brócoli se cueza Y bueno pues Ya pasó una hora O sea ya la masa Ve ¿Cómo vamos a trabajar Con esta masa? Pues esta masa Es súper fácil Nada más que Ahí el truco Es no tocarla Mientras menos Toquemos la masa Mejor Vamos a tomar Nuestro palote Le vamos a poner Así su harina Y mira De lo único Que se va a tratar Es de extenderla Yo sé que ahorita No tiene forma Se veas Como que ¿Qué onda? Estás extendiendo Un monstruo Pero es como si La estuviéramos Amasando con el Con el palote Con el rodillo Sí Mira la mantequilla Está pues Está como Está fría Está dura Entonces mira Así nada más La vamos como a A extender Y ya que está así Pues nada más Así como que La La doblo Y ahora la La vamos a extender Del otro lado O sea La estamos amasando Pero con el palote En nuestras manos Por esta vez No van a tocar Entonces mira Como poco a poquito Ya está tomando más Más forma Ya se empieza a ver Más parejita ¿No? Si ustedes ven Que de repente Se empieza a hacer algo Como raro Vuelvan a meter al refri Quiere decir que su cocina Está muy caliente ¿No? Mira así Igual nada más La voy a doblar Y otra vez Entonces va a llegar Un momento en el que La masa Ya solita Como que va Va a tomar la forma Mira Ya cada vez Se empieza a ver mejor ¿No? Y mira Ya hasta que ustedes ven Que ya se dejan de ver Como que Bolitas Cuando se dejan de ver Bolitas Y se empieza a ver La masa parejita Quiere decir que ya está O sea esto no nos va a llevar Mucho tiempo Es relativamente fácil De hacer Nada más que lo único Que si está de flojera Pues es que tienes que poner La masa como a esperarse Ahí una hora ¿No? En el refri Y con esta masa Pueden hacer Todo O sea esta es como que La masa que venden En las latitas ¿No? Con esta pueden hacerse Pueden hacerse El hojaldre Las orejitas Los Los quiches Como que Es como que la básica ¿No? Aunque esta no es la masa De hojaldre Ya Esta masa ya está Mira como se ve O sea se ve como ya bonita Ya no se ven los grumos ¿No? Y mira ya después de 5 minutitos Este estofado Se va a ver Más o menos así Mira la crema Y mira ya el brócoli Pues ya está cocido ¿No? Ya le quité la hoja De laurel Y ve ya está así Como que esta mezcla Cremosa Entonces Como les decía Si ustedes quieren Comérselo así Así se lo comen Como estofado Y para los que van a hacer El pie de pollo Bueno pues aquí tenemos Estas bandejas Bueno estas como platones Estos platones Son de cerámica Son especiales Para el horno Pero no es nada más esto O sea Yo los he hecho Con Pyrex de vidrio Incluso cuando yo no tenía estos Yo los hacía con latas limpias De atún O sea la lata La lavas Y bueno aquí es cuando Se empiezan a dar las diferencias Porque muchas personas Ponen la base De masa Como para que sea un pie Desde abajo Muchas personas No muchas personas Como yo A nosotros Bueno a mi me gusta más Como que ponerle La pura base De la sopa Del estofado Así Entonces mira Yo lo que hago Es que ya La relleno Ve nomás Hace ese relleno De poyuki Y así como tenemos Nuestra masa Pues yo la voy a cortar Entonces ya nada más Va a ser cosa Como de extenderla Tampoco la voy a extender mucho Porque a mi me gusta Que la capa esté grande ¿No? Así mira la capa Está así Y entonces mira nada más Así como está esto Pues esto va a ir pegado O sea esta es la cosa más Padre de este pie Porque le vamos a pegar Su costrita ¿No está? Ya nada más voy a tomar Un huevo Que pues del huevo Nada más voy a tomar La yema del huevo Como esta la voy a poner aquí Y mira nomás papirrin Porque nada más Va a ser cosa De revolver la yemurri Y con esto voy a pintar La masa Nada más que le voy a dar Unos pinchazos rápido Porque si no El vapor va a hacer Que explote Y entonces mira Ya con la yemurri Entonces lo pintamos Si ustedes lo están haciendo Con hojaldre Es exactamente lo mismo Esta yema de huevo Es opcional eh O sea yo le estoy poniendo Esta yemita Para que se dore Para que se dore La masa Si no se la quieren poner No se la pongan Este sería nuestro Chicken pot pie Ya nada más sería Cosa de hornear Esto Para que Pues para que se cueza La masa Si ustedes tienen Micro hornito Y cabe Pues si lo pueden hacer En micro hornito En horno En horno eléctrico Y esto lo vamos a hornear A 200 grados celsius Que son aproximadamente 427 creo 428 grados fahrenheit Y esto va a tardar Aproximadamente 20 minutos ¿No? Lo tarde la masa En dorarse Porque todo lo demás Pues ya está Ya está cocido Este lo hice El tamaño del traste O sea que pones esta Por ejemplo La pones así Y ya nada más Así como que le cortas ¿No? Y ya queda como Del tamaño del traste Igual esta la voy a pintar Pero quiero ver como A ver Quiero ver que pasa Si no le pincho Nada más para que vean Como se hace A lo mejor Y queda hasta mejor Y mira nomás Papi Mira nomás Como se van a ver Los pies Que que bueno Que hice este experimento Para que chequen Este es el que les enseñé Y que quedó así Como cortadito Este fue el primero Que hicimos Que le hicimos Hoyitos Este lo hice Igual que este Pero no le hice Ningún hoyito Y mira Yo creo que De los tres Este es el que quedó Mejor ¿No? Porque nada más Así como que Le pones la masa Por encima Le pones el huevito Y ya ¿No? Como que este Le falta la masa Y este como que Pues los hoyitos Hicieron que se metiera ¿No? El caldito De todas maneras Los tres van a estar bien Pero a mi el que más Me gusta en apariencia Es este Toda la maravilla Con este chicken pot pie Es que ves la carcasa La carcasa Está como que bien bonita Y entonces Tu tomas tu cuchara Y el chiste Es que tu rompas La carcasa Para que al mismo tiempo Agarres el panecito Junto con lo que está Adentro Entonces Mira la maravilla Que es este platillo Así como está Mira nomás Y entonces Aquí ya sale Ay papirrin Mira como sale Lo mojado O sea Entonces es como Si estuvieras comiéndote El pan Así como Mantequilludo Mantequilludo Y al mismo tiempo Que está el pie Así como que el pollito Con todo lo cremoso Pues te comes esto O sea Esta es la maravilla De este platillo Que conforme te vas comiendo Uno y otro Mira por aquí adentro Se viene esta parte Como cremosita ¿No? Entonces Mojas esta cosita En esta cremosidad Que está aquí adentro Y es la cosa más Deliciosa que puede haber Y entonces Así Mira Al mismo tiempo Te comes esto No manches Así que se moje El pollo Ya me tocó Un pedazo de pollo Con una porción Así de la De la masita No te pases Y así Y así rompes El panecito Por aquí Y mira así Por adentro Ve Ve esto Papá Ay así 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 Ve esto Mano Manche Está delicioso Y al mismo tiempo Que te estás comiendo El panecito El panecito Está mojado Como en esa Cremita Esa cremita Suavecita Con ese sabor Como a vino Ese sabor así Fino Y las verduras Es como que Todo está en armonía Y es un sabor Tan No te sientes De este país Como siendo un sabor De otro país Es un sabor Muy como No sé si el origen Es gringo Pero es como Muy gringo Es como muy Muy americano No pica nada No tiene No tiene No tiene más Que una crema Pero no No Ve Y mira así Se moja Entonces ve Las verduras El pan Y todo está mojado O sea Ay papá Papaya de cenaya Todo este relajo Es para hacer Es para hacer Esta carcasa Pero ya si no Pues nada más Te comes esta parte De aquí Que ve que cremosita Está O sea ve Así las zanahorias El pollito Bañado en esta cremita No, 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 no Y así La cremita La cremita Entonces ve O sea ve nada más Este bocado El brócoli Mojado con esta cremita Ve Y ese saborcito Que le da El poder mojar El pan Del pan Ay no, 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 no Y las verduras O sea el pollo No importa tanto Las verduras Este es uno De mis platillos Consentidos Ay así Porque es como que Como que una gran sorpresa Así esto Poderte comer esto Y la papa mojada Pero ahora sí Ha llegado La hora esperada La hora horneada La hora verdurada La hora amasada Ha llegado La hora de los Saludations Y el primer Saludation Del amor Es para Victoria Gómez Que le quiero mandar Un beso Tototote Porque se tomó La super molestia Porque sé que es una Super molestia Mira Me mandó Un correo Postal Un regalor Un regalor Del amor Para mí Victoria me escribe Desde Horizon Road Me imagino que es Road No sé si no me alcanza A ver en la pluma Pero parece que es Desde Henderson Entonces Te mando un abrazo ¡Vamos bien! Voy a abrir mi regalor Y mira ya O sea ya 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 Saben lo difícil Que es para mí Esperarme Mira, mira, mira Ve cómo se ve esto Esto no es para mí Esto es para la mano ¡Ve nomás papi! Ve nomás Un estuche No O sea Ahorita que la manita La grande anda en ese En ese tapa En la que está Quiere iluminar Y todo Ve nomás Pero mira Ve también le mandó Un alonchurri ¡Ay no! Muchas, muchas gracias O sea yo De verdad Hay veces que no entiendo ¿Por qué se toman Todas estas molestias Ve Esto es para mí Ay no, no, no Ve qué hermosura Ah, este es para Moa No manches Ve ¡Ah, qué hermosura! Ay no, ve qué hermosura Mátame con mi veneno Llorona Estoy enamorada otra vez Ve esto Ve esto Así de largos No, no, no Así Así de largos Me encantan Para mí Para Moa Ve nomás Ay no Mira, una carterita Esta es para la manita La granzuela Para ti ¿Cómo se dice? Gracias Mira Esta Esta también es para ti Esta también es para ti Gracias Vicky Gracias Vicky Y su Y su bolsita Mira Cuántas cosas Unas plumas Estoy segura que una es para mí Y una para ti Toma Una para ti Y una para mí Y bueno pues Obviamente que me mandan su cartita Que dice una de cosas bien bonitas Vicky Te mando un beso A veces no No entiendo por qué se toman estas molestias De mandarme cosas De mandarnos cosas tan bonitas De verdad Muchas, muchas gracias Y gracias por todos tus comentarios tan bonitos Y por mis adores que me encantaron Y por todas las cosas De verdad Nos vamos a disfrutar muchísimo Te mando un besote Te quiero También le quiero mandar un saludo A Ana Sancho Vega Y me mandó una foto Bueno me mandó un mensaje Que dice Te mandamos un fuerte saludo Desde Costa Rica Estamos parte de la familia Y eso ya valió la pena O sea Me doy por bien servida No sé por qué Como que siento que se completa la misión Porque aunque la misión Es como que ustedes cocinen También es como que Como que se unan O sea Por algo tan absurdo Como puede ser la comida Y que ustedes estén unidos O sea Es como música para mis oídos Un besote para ti Para tu familia Y para todas las familias Que gracias a la comida A lo que ustedes están cocinando Se están uniendo Y están teniendo momentos felices Besotes Y finalmente Un saludo para Adel Gaona Que era lo mismo Que les decía Ella y su hija Se aventuraron A hacer unas Unas banderillas de salchicha Que se ve preciosísimo El plato lleno De banderillas de salchicha Pero lo más importante Que lo hicieron ellas juntas Así que Les mando Un besote A las dos Las quiero Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La deliciosa Y super pollosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más